Los sacerdotes por venir cada año, por ser tan fiel de venir cada año, para participar en esta cena, para pasarlo bien y por apoyar siempre todas las iniciativas de nuestro modelo. Esto es lo más bonito que no puede pasar. Y que seamos sobre todo tan seguidos en nuestra zona, en todas nuestras parroquias de la red de oro. Y de fuera, que hemos aquí darte los alumnos, los profesores, los profesores de nuestras parroquias, los sacerdotes que han venido a ayudarnos en verano, los sacerdotes que han venido a la feituno, que también, como si queréis venir a esperar, que han estado de casa, de nuevo, que han venido a la planta. Pues muchísimas gracias a todos por venir y con esto cumplirle nuestra cena de finales de este año. Gracias por venir a su invierno, a tantas cosas que no me he quedado ahora, pero lo importante es que todos acaban de disfrutar. Así que muchísimas gracias a todos y nos esperamos pronto, pues sabéis que esta siempre es y será vuestra casa. Un abrazo.